Reitero el saludo a la teleudiencia de nuestro país. Colmados por el dolor, los mayavequenses pues acompañaron este cortejo fúnebre que traslada las cenizas de nuestro comandante en jefe. Lajeras y lajeros mayavequenses todos en este paso de la caravana por nuestra provincia. Por supuesto que demostraron el profundo dolor, pero también el agradecimiento al líder histórico de la Revolución Cubana. Despiden una vez más todos los pobladores de San José, también todos los pobladores de nuestra provincia mayaveque, al comandante en jefe. Aquí vemos imágenes que fueron transmitidas hace unos minutos en nuestra programación especial donde se ve todo el pueblo de Mayaveque, mujeres y hombres, jóvenes y niños que son continuadores de la obra de la Revolución. Vemos imágenes donde el pueblo decidió acompañar al líder histórico de la Revolución Cubana. Pero vamos a conocer también cuáles fueron las opiniones del pueblo en esta jornada de hoy 30 de noviembre. Mi sentir es un sentir de tristeza, de dolor, porque verdaderamente todos los jóvenes cubanos todavía casi ni nos creemos de lo que le pasó a nuestro comandante en jefe Fidel Castro, que es nuestro pionero mayor. En estos momentos nos sentimos muy tristes. Estoy muy conmovida por la muerte de haber perdido el comandante en jefe, pero yo soy producto de la Revolución y fidelista hasta todas las consecuencias. Yo desde que estuve en la noticia no paro de llorar, no me he podido resignar. Le juro que no me he podido resignar. Lo siento mucho, de verdad, que pongo el televisor a verlo y hay momentos que tengo que apagarlo porque no resigno. Fidel fue para mí como mi padre, fue gracias a Fidel, nosotros somos hoy lo que somos las mujeres cubanas, gracias a Fidel. Fuiste luz, fuiste batalla para todos los que te necesitaban, hasta siempre mi gran abuelo, mi gran guerrillero. Ante esta situación tenemos que coger fuerza y llevar el ejemplo que él nos ha dado para seguir luchando, para llevar adelante la obra que él inició y que ha construido, para nunca, jamás puedan los enemigos de la Revolución tomar esta tierra. Juntos todos y unirnos más que nunca para seguir adelante. El desafío que tenemos todos ahora es principalmente seguir con su legado, seguir reflexionando sobre el concepto de revolución. Cuesta lo que cuesta la revolución, hay que conservarla, hay que quererla y amarla hasta todos los tiempos. Tenemos que seguir su ejemplo y lo vamos a seguir. Y las futuras generaciones hay que decirle todo lo bueno que hizo Fidel y todo lo bueno de esta revolución. En estas opiniones, por supuesto que se nota el dolor del pueblo de Mayabeque, el mismo pueblo que desde el pasado 26 de noviembre está llorando al líder histórico de la Revolución Cubana y durante las jornadas del día 28 y 29, pues patentizaron el concepto de revolución. Seguimos entonces con el siguiente material de la periodista Orialis Delgado, que por supuesto también es el sentir del pueblo. Una vez más tuvimos a Fidel en Mayabeque, esta vez para decirle a nuestro eterno comandante, hasta la victoria siempre. El pueblo colmó calles y avenidas mucho antes de que el primer rayo de sol iluminara nuestra geografía. Para saludarlo, dedicarle una sonrisa, una lágrima, o patentizar que los mayabequenses no haremos una utopía del concepto de revolución expresado por él el 1 de mayo del 2000. El paso de sus cenizas por la provincia más joven de Cuba nos trasladó al 8 de enero de 1959. A 57 años de aquella entrada triunfal de la Caravana de la Libertad, los mayabequenses rememoramos el mismo itinerario a la inversa para rendirle tributo a nuestro invicto comandante en jefe, protagonista de aquella gesta gloriosa, y llevarlo junto a nuestro héroe nacional José Martí a Santa Efigenia. Así se mostraron niños, jóvenes y ancianos convencidos que no venían a una despedida, porque a los inmortales como Fidel, el más grande de los humanistas que ha tenido el siglo XX, no se le dice adiós. Vivirá para siempre y con el agradecimiento infinito de la humanidad.